Se prendió la rumba Si sabes que tú me conociste en la rumba Entonces nena, ¿por qué me zumbas? Si sabes que tú me conociste tocando el tambor ¿Por qué criticas? Ven, dímelo ¿Qué culpa tengo yo si en el solar Todas las nenas conmigo quieren bailar? Si sabes que tú me conociste en la rumba Entonces nena, déjame en paz Tú me conociste en la rumba Si me conociste en la rumba Tú me conociste en la rumba ¿Por qué criticas? ¿Por qué me zumbas? Tú me conociste en la rumba Tú sabes cosa buena que lo mío es guarachar Tú me conociste en la rumba Si tú no vienes conmigo Tú me conociste en la rumba Sin la rumba Yo no, no soy nada Tú me conociste en la rumba 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 Dame rumba, quiero rumba, lo que quiero es guarachar Tú me conociste en la rumba Ey, ¿y entonces por qué me zumba? Tú me conociste en la rumba Todas las nenas del barrio conmigo quieren bailar Tú me conociste en la rumba Porque dicen que la aprieto, que la pongo a vacilar Tú me conociste en la rumba No tengo culpa, señores Tú me conociste en la rumba Sí, nací pa'l vacilo Tú me conociste en la rumba Oye, lo mío es un guaguaco Tú me conociste en la rumba Parra, ven, vente conmigo a la rumba Con Julio Estrella y su orquesta Luisito González, de Venezuela Ok Ok Música Música Tú me conociste en la rumba